¡Oh, Dios mío! De esos desalentos, de los placeres seré, ¡venal! Y yo vivo como un hombre, un hombre, un hombre Ay, si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo Tomando el cuador, que fuera un cuñazo Que fuera lejos, quiero que lejos A los desalentos, que supieran el valor